Gracias a Arisleini por estar acá con nosotros. Cuéntanos, Arisleini, cuál fue la clave de la victoria del día de hoy para el conjunto de las Águilas de Huachupita. La unión y la disposición. La unión y la disposición. Vimos que al inicio del partido le estuvieron cayendo los disparos de tres. Cuéntanos al respecto. Estamos descansadas. Descansadas, eso fue lo clave. ¿Cuál fue la estrategia de juego, Ángela, al momento de iniciar este partido? Bueno, yo empecé mal. Mal, empecé mal. No sé por qué, pero mal. Bueno, pero terminaste muy bien en el último cuarto. Arisleini, cuéntanos hasta el momento cuatro partidos que se han jugado. ¿Cómo te has sentido en el conjunto? ¿Cómo te has sentido en República Dominicana en sentido general? Muy bien. Me he sentido muy bien en República Dominicana y en el conjunto más bien todavía. Me gusta mucho. ¿Cuáles son las cosas que entiendes que debe mejorar a los fines de ganarlo todo? Es que lo tiene todo. Lo tiene todo de verdad. Hay cositas que siempre hay que mejorar. Pero son detallitos. Cosas que con el camino sé que se van a mejorar. Ángela, eres una jugadora que has demostrado ser muy fuerte, muy batalladora. ¿Qué entiendes tú que debes mejorar como jugadora a los fines de ser lo más completa posible? Eres una jugadora que también puedes lanzar desde mediana y larga distancia y penetrar bastante bien. Bueno, por lo que yo he visto y por los juegos que jugaba en el año anterior, siempre me ha salido bien penetrando. La actitud para el día de mañana, Arisleini, frente a otro conjunto. No, la actitud... Hoy estuvo bien, pero mañana tiene que estar mejor. Tiene que ser mejor. Claro, claro. Así vamos a ganar más fácil. Bien, ya por último, un mensaje de motivación a sus fanáticos para que la apoyen, tanto para el día de mañana como para lo que resta en lo que resta de este torneo, Ángela. Nada, que lo esperamos por aquí. Porque, dígame, esto va así. Esto tiene que estar lleno. Obligado, no somos nosotros que estamos jugando. Así mismo. Bien, muchísimas gracias, Ángela Arisleini, por estar acá con nosotros en Pío Deportes.